Una canción que tenga asociada con mi infancia, la de Liberad a Willy, la de... Tengo dudas si fue un concierto de Navidad que fui con mi madre y mis abuelos a ver a Rafael o yo creo que fuese, vamos a dejarlo ahí. Había una que cantaba de villancicos que era la de El camino que lleva Belén y esa era tremenda. Una canción que yo recuerdo haber escuchado en el coche yendo en la parte de detrás porque ponía, por ejemplo, a mi madre le encantaba Luis Miguel. Entonces posiblemente me pueda saber todas las canciones de Luis Miguel. El grupo de mi adolescencia estopa, entra partiendo la pana, invitando a la peña, invitando a Cañas. A la hija de la dueña la tienes loca, lo quita loca. Eso es, ya no se hacen canciones así. Canciones que no me peguen todas porque es que escucho de todo. Escucho mucha música, soy muy melómano. Cualquiera de listas de reproducción de canción de los 2000 de verbena es válida. Por supuesto. Paquito el chocolatero no puede fallar en ninguna verbena. Y luego ya, y luego más de fiesta, más de fiesta así, más de bailar, David Quetta. O sea, como... Ya la han puesto, ya, es que no podía faltar. Hay una en concreto, que además con esa siempre, siempre cierra un amigo mío que es DJ, que es la de Octopus. Entonces claro, por un lado, es un temazo y nos encanta, pero claro, cuando la escuchamos ya sabemos que se está acabando. Ya se encenden las luces y nos miramos con el ojo diciendo... No veo mal, son las 4.50. Una canción que tengo en bucle, una que sale en el capítulo 8 de Valeria, que se llama Mami. Se me ha pegado un montón. Y luego otra que es The Deep House, que se llama Casa Blanca. Estoy enganchadísimo. Que hay muchas que luego de repente dices, pero no puede ser que dijera eso, no puede ser. Stars de Aero Smith. Ya, me acaba de venir. Ahora no estoy seguro si es Aero Smith. Es que veis, es que hay mucha información ahora mismo en mi cabeza. De canciones, grupos, conciertos. Stars de Simply Red, exacto, no Aero Smith. Una canción que es como muy de pensar que estás en tu casa dando un concierto, cualquiera de Queen. Pero quizás la de Soumas Go On, que es como... Yo me imagino que realmente estoy delante de un estadio de fútbol. Y es como... Soumas Go On... O sea, los vecinos deben de flipar. Obviamente la de quién es Valeria, la de Kingdom. Y luego la de esta temporada, que me parece uno de los mejores temas que he escuchado nunca. In Spain, we say is a malgura. Que me parece un temazo. 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 Y luego la de esta temporada...